Yo sé bien que tú no entiendes por qué yo me pongo así cada vez que siento un cuero sonando con frenesí Oye un rato mi ritmito que es de gusto y de sabor y dime si a fin de cuentas no te sientes como yo y me llevas de la mano a bailar este rico son Dale candela, juega mi son Mira mi ritmo que tan sabroso, tiene mucha salsa, vacílalo Dale candela, dale candela, dale candela, dale candela candela rica y bien caliente a mi ritmo que se votó Dale candela, juega mi son Cuando, cuando tú ibas ya yo venía de gozar la rumba buena con mi pollo Dale candela, juega mi son 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 Mira si mi ritmo está caliente, tiene mucha salsa, que el infierno se secó Dale candela, juega mi son Dale candela, juega mi son Dale candela, juega mi son Dale candela, juega mi son